La manada me trae corriendo. Me encanta, amigos. Ver a Benji así, de verdad que no tiene precio. No tiene precio para mí. Verlo así, yo sé que es un tema que hemos tocado muchísimas veces. Les agradezco a todos por su buena energía que le han puesto al buen Benji. Creo que ha funcionado bastante bien. Yo siento y siempre he pensado que la energía, de verdad, sí viaja. Y disculpen si no me vienen mucho, es que está haciendo aire, viento, ya va a llover. Se ven las nubecías que ya va a llover. Pero gracias por toda la energía que le han mandado al buen Benji. Siento yo, de verdad, lo siento con el corazón. Lo siento que mucho de la recuperación de Benji o de que él esté bien, de que él se siente bien, es gracias a su energía y a los cuidados que le hemos dado, claro. Que le hemos dado al buen Benji. Hemos dado bastantes cuidados. Le hemos dado todo lo que se necesita. De verdad, no es tan fácil tener un animalito que tiene cáncer. Sí se gasta muchísimo dinero y comprendo a las personas que no pueden tratarlos. Porque sí, es demasiado, demasiado lo que se ha gastado en Benji. Y bueno, muchas gracias a todos los de la comunidad también que nos han apoyado para lo de Benji. De verdad que sí. Ahora recibimos un paquete para Benji. Vete, Benjito. Por acá. Eso, Benji. Es mucho que no lo voy a marcar así. Recibimos un paquete para Benji. Y el paquete consiste de unos... Ah, bueno, es para Benji y para Charlie. Más que todo para Charlie. Sí es cierto, este no es para Benji, pero también es para Benji. Coenzima Q10 nos mandó una señora y algo de Krill. Algo creo que así se llama Krill. Como es un crustáceo el Krill. Y que estos son omegas para Charlie, para el corazón. Y la coenzima Q10 también ayuda bastante. También ayuda para el cáncer. Entonces, no sé. Muchas gracias a los suscriptores que nos ayudan con lo de Benji, con lo de Charlie. Y con la manada. De verdad que sin ustedes si fuera muy difícil. Es complicado tener un perrito con cáncer. De verdad que no cualquiera. O sea, es muy, muy, muy costoso. No saben cuánto dinero nos hemos gastado en Benji. Lo cual no me arrepiento ni un centavo. Pero si es un dinero es algo que se gasta. Que el tratamiento y que el CBD, que la quimioterapia. Mira, echa el ataque. Está preparado. Pero el Benji está preparado para hacer otra cosa. Todos los tratamientos son carísimos. De verdad que sí. Pero bueno, verlo así a Benji no tiene precio. Él ha estado muy bien en la mañana. Hizo súper bien. Pero ya vamos a ver cómo hacen. Ustedes no van a ver nada más yo. Porque luego se enojan. Ay, buenísimo. Se puede hacer diarrea. Pobrecito. Sí, amigo. Está haciendo diarrea. ¿Saben por qué? Porque hoy le di el fenbendazol otra vez. Ya lo había dejado descansar unos días. Que es el desparasitante. Y ese desparasitante le causa la diarrea. El Benji, pobrecito. Ay, pobrecito. Ni modo. Pero creo que también tiene que ver en que Benji esté bien. Ay, pobrecito Benji. Pobrecito. Hizo poquito diarrea. Ni modo. Es por su bien. Le digo que creo que el fenbendazol y los otros. Ay, Benji. Ya va listo, Benji. Echale ataque. Mírenlo. Es lo que les digo. No tiene precio. De verdad verlo así no tiene precio. O sea, saber que tienes la enfermedad. Pero él como si nada. Y que te digo. Gracias a todos los que le mandan energía a Benji. Gracias a los que nos mandan cositas. Como esa persona que también nos mandó hoy. Que nos mandó cosas hoy. La señora Doris. Vamos a llamarle así. También nos ha ayudado bastante con lo del Benji. Porque ella nos ha estado estudiando. Ella es increíble. De verdad que mis respetos y mis agradecimientos infinitos. ¿Verdad? Para todo lo que ha hecho para nosotros. Y por Benji. Y también le mandó los otros suplementos. Que son las berries y los hongos y todo eso. Que también Benji está tomando. Y que creo que están funcionando. Que tienen al tumor retenido así. Es lo que creo yo. Siento yo. Pero bueno. Otra vez Benji está haciendo. Porque le doy la pancita. Pobrecito. Gracias por todo el apoyo. Si o no ver a Benji bien. No tiene precio. No importa lo que hayamos gastado en su tratamiento. Verlo bien no tiene precio.